Dios hizo el mundo, Dios hizo el sol, Dios hizo las estrellas con mucho amor, Dios hizo las flores en el jardín y los pajaritos que me hacen feliz. Dios es todopoderoso, Él nos quiere ayudar, Él hizo todas las cosas que hizo a ti y a mí. ¿Te gustó? ¡La canción nueva! Ahora tú la cantas contigo, ¿ya? ¡Vamos! Dios hizo el mundo, Dios hizo el sol, Dios hizo las estrellas con mucho amor, Dios hizo las flores en el jardín y los pajaritos que me hacen feliz. Dios es todopoderoso, Él nos quiere ayudar, Él hizo todas las cosas que hizo a ti y a mí. ¡Qué linda canción, ¿verdad? Dios es todopoderoso, hizo todo lo que hay en la tierra, te hizo a ti y me hizo a mí también. ¡Bienvenidos chicos! ¡Buenos días! Vamos a empezar la clase de hoy aquí en el aula de la Miss Nati. Vamos a trabajar el último tema de esta semana. La próxima semana vamos a tener otro tema. Pero terminamos la semana con lo más grande, con la sorpresa más grande que es un tema sobre Diosito. Esta canción con la que iniciamos hoy nos habla de que Dios creó todas las cosas. Dios creó el cielo, el mar, los peces, las aves, las estrellas, todo, 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 todo lo que hay en la tierra es creado por Dios. Esas cosas naturales que ves en el mar adentro, que viven unas cosas grandes que se llaman, que tienen sus aletas, los peces, muy bien, fue creado por Dios. Y todo lo que hay en este mundo es creado por Él. Él dijo un día, no hay nada en este mundo, no hay nada, ¿qué voy a hacer? El mundo no era nada, era vacío total, no había nada. Imagínense, nada, 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 pelado, oscuro. Y Él dijo, durante esta semana voy a hacer el mundo, la tierra, la voy a crear. Voy a tardar siete días, pero va a quedar muy hermosa. Los ángeles también estaban con Él y dijeron, ¿qué vas a hacer, Señor? Voy a ser un planeta tierra, el más hermoso que el universo haya visto. Todos querrán vivir en Él. Así que en el primer día, Dios hizo la noche y el día. Una parte de oscuridad y cuando la tierra diera la vuelta, se volvía de día. El segundo día, Dios hizo el cielo, como lo ven acá, y el mar. Ay, 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 Dios hizo el cielo, aquí está azulito todo, porque no había nada, ¿verdad? Comenzó creando el mar, ese mar azul que vemos por todos lados. El tercer día, Dios creó las plantas. A ver, dijo, aquí tiene que haber algo de verde, porque todo no puede ser agua, así que yo voy a crear las plantas. Creó los árboles, las montañas, las flores. Y el mundo comenzó a tomar color de lo que antes era oscuro, que no había nada, ahora era de noche y de día. Y después había un mar, y después había plantas también. Ay, qué bueno, ese mundo ya no estaba vacío, ahora tenía qué cosa, tenía mar y tenía tierra. ¿Cómo se llama esto? Plantas, muy bien. El cuarto día, Dios dijo, hay un mar, hay plantas, pero también tendrán frío, porque nada les da calor. Voy a hacer algo para que le dé calor. Y creó con sus manos ahí, lo volvió así, una forma de pelota, y lo sopló, y quedó. Un, creó el sol. Y dijo, pero cuando se haga de noche, no hay nada que ilumine. De día va a iluminar, ¿quién? El sol. Está que se quiere despegar. Y de noche, ¿quién alumbra? Nadie alumbra. ¿Qué haré? A ver, ¿qué haré? Lo hizo redondo también, lo hizo redondo. No, no, tiene que cambiar de forma para que sea distinto. Ah, lo cambió, lo cambió. Y creó la... Luna. Lo vemos aquí. Y las, para que la acompañaran y alumbraran más en la noche. Las estrellas. Con el sol, lo acompañaron esas hermosas nubes. Aquí está. Entonces, Dios en estos primeros cuatro días, creó grandes cosas. Retomemos a ver. El primer día, ¿qué creó? La noche y el día. El segundo día, Él creó el cielo. Y... ¿No se acuerdan? Yo dije que el cielo y otra cosa. Y Él... Y el mar. Muy bien. El tercer día, creó las plantas. Acá están. Y después dijo, algo tiene que darle calor a ellas. ¿Quién es? Él. Sol. Que lo creó al cuarto día. Junto con la amiga... Luna. Claro. Algo tiene que dar calor en el día y también alumbrar. Y en la noche, todo no puede ser oscuridad. La luna está ahí también para alumbrar junto a las amigas estrellas. Esta semana solamente vamos a tocar primero cuatro días. Uno, dos, tres y cuatro. La próxima semana vamos a contar el resto de la creación de Dios. Pero tiene que ser poco a poco para que tú te la vayas aprendiendo también. Muy bien. En tu casita tienes una hojita en donde hay cuatro cuadraditos. A un costadito dice, en el principio no había nada. Pero luego, el primer día, Dios creó la noche y el día. Entonces tú vas a hacer un lado noche, un lado día. Bien, el segundo día, en el segundo cuadrito, perdón, hay otro allí al ladito dice, Segundo día, Dios creó el cielo y el mar. Tú vas a hacer un dibujito de un mar. ¿Verdad? Lo sabes hacer con su onda, lo pintas de azulito y el cielo también lo coloreas. En el tercer cuadradito dice, Dios el tercer día creó las plantas. Tú vas a dibujar, puedes dibujar un arbolito o un jardín también, ¿verdad? Y colorearlo bonito. El cuarto cuadradito dice, y Dios en el cuarto día creó la luna, el sol y las estrellas. Tú vas a colorear allí, así como un bosquecito, con sus plantas, porque ya lo había creado. Y arriba el sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? Yo sé que lo vas a hacer muy hermoso porque a ti te encanta dibujar. Luego le dices a la mamá que le tome una foto para yo mirarlo y ponerte 20 puntos en tu tarea que habrá quedado muy hermosa. ¿Ya, chicos? Los quiero un montón. ¡Feliz fin de semana! ¡Los quiero mucho!